Y este es una primicia, ladrón de amor, grábatelo, porque esto será, un bolazo calcinero, para mi amigo, Dime la verdad, no le metas más, Si en tu corazón tienes otro amor, yo comprenderé, ya no volveré a buscarte más, Pienso que tal vez todo terminó, cuéntale también que yo fui tu amor, Que te enamoró y te conquistó, perro ve en tu amor, que te enamoró y te conquistó, perro ve en tu amor, Como un error. ¡Jorge Díaz! ¡Vamos a Ricos y Juanita! ¡Príncipe Carras! ¡Para Pati! ¡Y Zamora Leo Alareso! ¡Ven a Jan, 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 Jan! ¡Aguita! ¡A la Diana! ¡Buena Richard! ¡Buena Fernando! ¡Para Pati Machal! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para Pati Machal! ¡Beionalże�ogluya! Ya no volveré a buscarte más Pienso que tal vez todo terminó Cuéntale también que yo fui tu amor Me enamoró y te conquistó Me robé tu amor Me enamoró y te conquistó Me robé tu amor Solamente quiero que sepas Que jamás podrás olvidarte Porque somos los paraguayos de La cumbia Rico Agustino Rosita Y el tío Goto Cachiruro el Agustino Jorge Díaz Vosé si podré olvidarte Cuando estés luego de ti Si vuelvo a escucharte de ti Que me cuente que eres feliz Que eres feliz Para Pati y Rosita Mucho cariño San Hilario San Hilario El 18 Solamente un ladrón de error Primicia Para hoy en la cumbia con mi corazón Rico Agustino Buenas Rosetti Rosetti Arias Rosita no Rosetti La chica Facebook Rosetti Diana Mucho cariño Gracias padrino Ahora falta bajarla Ok grandes canciones para todos ustedes Para que puedan disfrutar y bailar Mi casita Laja Ahí la bajamos Ahí la bajamos Rosetti Para Rosetti Para el amigo Rosetti